Tuvimos una temporada muy positiva, hace ya un mes y medio que estamos en posadas y pasaron por Super Park alrededor de 20.000 personas. Estamos muy contentos, los días nos tocaron un tiempo increíble, un clima increíble. Y bueno, como nos sentimos muy a gusto en la ciudad, hemos traído nuevas atracciones. De fondo tenemos una nueva atracción que se llama Chaus. Es una atracción única en Gila también en lo que es Sudamérica. Acá Super Park siempre se destaca, porque traemos juegos mecánicos de última generación y únicos en Gila, como Big Bang Tower, que es el ascensor al aire libre, le decimos nosotros, que es una caída libre a más de 40 metros de altura. Pero bueno, ahora estamos presentando lo que es Chaus, la nueva atracción de Super Park, que tienen que venir, no se lo pueden perder. Estamos aquí en la avenida Santa Catarina y Santa Cruz, todos los días a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan por aquí? Vamos a estar hasta mediados de febrero, o sea que nos queda alrededor de 4 semanas, 3, 4 semanas más. Tienen que venir, como ya decían, no se lo pierdan. Es un parque muy bueno para que vengan y pasen un día tranquilo, en familia, porque tenemos juegos mecánicos para todas las edades. Claro, bueno, hay que venir con tiempo, digamos, como para poder ir en cada... Hay que venir con tiempo para poder también aprovechar lo que es el pasaporte. El Super Pasaporte es una entrada que se paga una vez, y se puede subir en todos los juegos, todas las veces que quiera. El único juego mecánico que está incluido es el ascensor, el Big Bang Tower, pero después están todos los juegos hasta esta nueva atracción, incluidas en el pasaporte.